Saludos a todos con todo cariño y les quiero hacer una invitación, ya me invitaron a mí también, o sea que vamos a ir, el hotel se llama para que sepan la gente Sí, Hotel Nazaret y acuérdense que estamos en la Sierra Norte del Estado de Puebla y los esperamos Por ahí por la Oquitetepec, no, vamos hacia acá No, por Huachinango Ah, pues el bosque y ríos Tú tienes que ir también Yo tenía ahí un amigo en Huachinango, Puebla y de verdad que bonito es todo esa parte Vayan a, vayan, yo se lo quería, no me voy a dar una escapada de la persona ya Para que vayan a Nazaret Hotel Nazaret Hotel Nazaret, los invita a el Nazareno Daniel Bisoño aparece y confirma estoy enfermo, ya no aguanto más Las primeras revelaciones y las primeras imágenes de Daniel Bisoño al salir del hospital Han conmocionado a México, pues no pudieran creer que se encontrara tan mal A sus 50 años, Daniel Bisoño parece que tiene más de 60 Y el público está pidiendo qué es lo que está pasando con el conductor de ventaneando Las primeras imágenes confirmarían que Daniel Bisoño se encuentra muy grave Pues en varios programas en YouTube como en Chisme No Like Publicaron que Daniel tenía cirrosis y tenía más enfermedades Por el cual se sentía mal En realidad no me siento bien, solo pido ayuda Ha sido un momento difícil para mí Y quiero que sepan, esta es mi verdad Filtran los últimos momentos de Daniel Bisoño A sus 50 años Y Pati Chapoy se desmaya Cuando vio a Daniel así en el hospital ¿Qué es lo que te pasa, Daniel? ¿Por qué te dejaste vencer? Filtran los últimos momentos Y pedimos por favor indiscreción Daniel Bisoño hace un año también estuvo en el hospital Y esto debido a las enfermedades que tenía A lo que el público dice que por favor se cuide Porque Daniel Bisoño pudiera estar infectado No es un secreto de las preferencias sexuales del conductor de ventaneando Además de que lo que más ha llamado la atención Es su apariencia Pues logran comentar que Daniel ya se encuentra en los últimos momentos Me siento mal, no hay vuelta atrás Ha sido difícil este proceso Pero para mí no sé si yo pueda llegar más lejos Daniel Bisoño con lágrimas en los ojos Dio este aviso Y por favor pon atención a la entrevista que le realizaron Se encuentra totalmente mal Y está pidiendo que recen por él Pati Chapoy se dio cuenta de lo sucedido Y le pidió a Daniel que ya no fuera a trabajar hasta que esté mejor Daniel tienes que mejorar ¿Cómo puedes estar así? Ya que se ve Daniel Bisoño de la edad de Pati Chapoy Filtran los últimos momentos No puede ser Saludos a todos con todo cariño Y les quiero hacer una invitación Ya me invitaron a mí también O sea que Vamos a ir ¿El hotel se llama para que sepan la gente? Sí Hotel Nazaret Y acuérdense que estamos en la Sierra Norte del Estado de Puebla Y los esperamos ¿Por ahí por la 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 Yo tenía ahí un amigo de Molchinengo Puebla Y de verdad que bonito es todo de esa parte Vayan a Vayan Yo se lo pedí No voy a dar la estampada A la persona ya Para que vayan Oye A Nazaret ¿Osted es Nazaret? ¿Osted es Nazaret? Los invita a El Nazareno ¿Por qué?